Se hizo tomar en cuenta a las autoridades y a la comunidad, y es la que respalda su permiso de concesión de ese servicio. ¿Y en cuánto estaba antes? En 15 pesos. ¿Y a cuánto lo subieron? A 20 pesos. Previo a eso había un acuerdo en la comunidad que al alcanzar la pavimentación del tramo carretero que nos conduce a nuestras comunidades, y ellos iban a celebrar una asamblea con la comunidad entera, conjuntamente, coordinados con las autoridades, y nunca lo hicieron porque buscan nada más su beneficio personal y no buscan el bien servicio de la gente. Entonces es la inconformidad, desde ahí inicia la inconformidad. Hemos tocado puertas, Copenalá cuenta con una delegación de transporte y movilidad, y ahí nos atendieron, aunque digamos que no en las dos mesas de trabajo, más que nada en el diálogo no se hubo ningún acuerdo. Y nosotros seguimos avanzando, ya nos mandamos oficio a la Secretaría de Gobernación. Y lo que queremos nosotros es defender ese derecho justo de acuerdo al tabulador. Oiga, ¿ya ha habido algún acercamiento directo con la Secretaría de Movilidad y Transportes? ¿Y de cuántas personas afectadas estamos hablando? ¿Cuánto es la comunidad? La comunidad entera, de 600 gentes, sumada entre tres comunidades, la comunidad Tuñajén, Miguel Hidalgo y San Vicente. ¿Cuál ha sido la causa en el exámenso del aumento del papá? Bueno, ellos argumentan en la mesa de trabajo que nosotros tuvimos, argumentan ellos que por la inflación económica que está sufriendo el país, pero lo que nosotros no lo vemos es que esa inflación nada más lo quieren resolver con la gente de la clase humilde, que somos nosotros. Entonces, nuestra idea de nosotros era resolver ese asunto, pero entre todos, ¿sí? De tal manera que... Primero nos presentamos y después como que le damos la posibilidad. Yo creo que mejor la obtenemos en el tema. ¿De una vez? Sí, pero vamos a darnos el comunicado para que esto... ¿Su nombre lo damos? Jorge Núñez González. Gracias. Os sentamos como el niño. Comunicado de denuncia por el alto costo del transporte público e intimidación a los toques de Copa Inalá. A los pueblos de México y el mundo, a los hermanos toques del Tampo y la Ciudad de México y Estados Unidos. Al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. A los medios libres, autónomos, alternativos e independientes. A la prensa local, nacional e internacional. A los organismos de derechos humanos, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones sociales y sindicales. Los habitantes de las riberas Miguel Hidalgo, Zacalapa, San Vicente, Iñajén y San Luis Coastec, hoy traemos nuestra palabra para denunciar una imposición violenta en el precio del pasaje por parte de las sociedades de transporte locales de Copa Inalá desde finales de julio del presente año. Hacemos esta denuncia pública, además, porque como una forma de intimidación, algunas de las compañeras y algunos compañeros de lucha que conforman el Comité de Representación Social para la gestión y el diálogo y para la resolución de dicho problema, están siendo criminalizados por parte de tales sociedades de transporte. En especial, denunciamos a los representantes de la Asociación Local de Productores de Pimienta y a la Sociedad de Transporte Agraria Mixta y los concesionarios particulares de la ribera Miguel Hidalgo, quienes a su vez manifiestan estar respaldados por la coalición del autotransporte SOCE, liderada por el C.A. Licenciado José Luis Agriola Carrasco. Así pues, exhortamos a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los gobiernos municipal, estatal y federal, a tomar cartas en el asunto y a estar pendientes de lo que pueda pasar, ya que en un claro gesto de abuso de poder por parte de dichas sociedades de transporte, nuestros compañeros han sido citados por la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Copaigalá Chiapas para asistir a sus instalaciones en calidad de requeridos el día de ayer, lunes 12 de septiembre de 2022 a las 11 horas, para llevar a cabo una diligencia de orden penal del todo injusto y arbitrario. Nuestro comité ha hecho lo posible por llevar este asunto de la manera más pacífica y acudiendo a las instancias locales y estatales correspondientes, pero como se puede advertir en cómo han resultado las cosas, nuestras demandas no solo han sido atendidas, no han sido atendidas, sino al contrario, nos han dejado en una situación de vulnerabilidad que no estamos dispuestos a callar más. Exigimos un alto a la persecución y criminalización de la potencia social. Atentamente, Comité de Representación Social de la Rivera Miguel Hidalgo Zatalapa, Agentes Municipales de la Rivera Miguel Hidalgo y San Vicente, Centro de Lengua y Cultura Soque AC, Centro de Vite Soque por la Defensa de la Vida y del Territorio. Teresa de Jesús Sánchez Sánchez. Teresa, ¿están siendo perseguidos cuántas familias, cuántas transportistas, cuántas personas están siendo aposadas por la fiscalía y otras personas? Mira, estamos siendo perseguidos, digamos que en la mayor cantidad de transportistas, muchas familias en realidad, ¿no? Ha habido mucha tensión entre los transportistas y nosotros, los usuarios. El acoso, así ya de manera personal, los que ya hemos sido incriminalizados somos cuatro personas, que representamos, digamos, somos el Comité de Representación Social, somos dos mujeres y dos hombres los que estamos siendo procesados, digamos, por supuesta, pues, digamos, ¿cómo era la razón? Pues violencia, nos acusan de violencia, de amenaza de muerte hacia los transportistas, que son también de nuestra propia comunidad. Pero sabemos que el problema va más allá de eso, sabemos que el problema es más grande, tal vez es a nivel estatal y nacional, porque el incremento de pasaje no solo ha sido en nuestra comunidad o en nuestras comunidades, ha sido en toda la región, incluso en la región norte, otros municipios ojes como Ocotepec, Chapultenango, Francisco León, Iztapomitán, Tapalapa, también les están subiendo el transporte y también están empezando a movilizarse. De hecho, por ejemplo, en el 2020 pasó algo similar y digamos que también hubo protesta. Y en esta ocasión en Iztapomitán se encarcelaron a más o menos como 40 personas, entre mujeres, niños y digamos, o sea, otra vez, dos años después, como los transportistas alegan que, bueno, todos sabemos, ahorita la inflación con lo que está pasando en la pandemia, pues se están careciendo todos, lo sabemos, la canasta básica y todo, y eso es lo que ellos argumentan, que por eso ellos tienen también el derecho de subirle al pasaje. Pero como no hay una mediación gubernamental, entonces, pues lo hacen de forma impositiva. Y entonces, nosotros estamos exigiéndole al Estado, al gobernador, Lucidio Escandón, y también al presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, que haga algo. ¿Por qué? Pues porque es responsabilidad también de ellos, porque si no, los que estamos quedando más vulnerables somos nosotros. Nosotros que estamos intentando resistir la situación, ¿no? Y como no hay una regulación, pues digamos, como formal, pues nosotros estamos resintiendo eso. Y a tal grado que aunque no hay, pues nosotros no hemos cometido ningún ilícito, y todo lo hemos llevado por la parte legal, tenemos todo un expediente desde la primera vez que intentamos dialogar con nuestros compañeros de la comunidad, ¿no? que son los que nos dan servicio. Lo citamos dos veces a nivel comunitario. No nos escucharon. Tuvimos que pasar a la delegación local. Con la delegación también hemos tenido dos diálogos. Y aún así no se ha logrado un acuerdo. Venimos aquí ya una vez a dejar un oficio en Secretaría, perdón, en el Palacio de Gobierno, y aún ahí, pues, no ha habido respuesta. Y con todo esto, hasta ayer, bueno, el domingo, que nosotros nos llegó el citatorio de que estábamos siendo, pues, inculpados por algo. Nosotros sabemos que como somos las cuatro personas del comité, claramente tiene que ver con el pasaje, ¿no? Entonces, y luego ya cuando se vio el caso, pues, exactamente, quien nos estaba demandando es uno de los representantes del transporte. ¿Quién es este representante? ¿Cómo se llama esta persona? Se llama... Efraín Hernández... Efraín Hernández Vázquez. Este tema del pasaje es concretamente con Secretaría de Movilidad y Transporte. ¿Ustedes han buscado aquí asistirnos al Secretario de Transporte para tener una respuesta? Sí, directamente no lo hemos hecho por, o sea, por atendir, más bien, este, llegando hacia Rufilo Escandón, porque al final de cuentas, también es obligación de él, para que de él, este, digamos, él tenga una respuesta, porque el problema es, este, a nivel estatal, pues, ¿no? ¿Hace esta presunta persecución, ustedes ya fueron llamados ante la Fiscalía para declarar por ese delito que se les imputa? ¿Y qué les han dicho? ¿Qué va a proceder? ¿Qué va a suceder? Pues, nosotros decidimos no presentarnos, porque precisamente nos avisaron con ni siquiera 24 horas de anticipación. Por lo tanto, nosotros consultamos con asesoría, con distintas organizaciones, dijeron que lo mejor era no presentarse para justo ir armando una defensa. Y parte de eso, nosotros tuvimos que llegar a esta instancia de convocar esta rueda de prensa precisamente por eso, porque nosotros hasta ese momento habíamos llevado de la forma más pacífica, de la forma conciliatoria. Pero esto, de verdad, ya nos está rebajando. Y en el momento en que nos están afectando como personas, este, que, digamos, procesándonos ya jurídicamente, pues, tenemos que reclamar hacia las instancias que, que, pues, que corresponde, en este caso, el derecho humano y también el Estado, ¿no? Porque es el Estado quien tiene que responder por esta situación.